¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar unas imágenes que son precisamente de este producto de Transformers, de la franquicia Transformers que no sé qué será y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, parece ser una especie de bolso, mochila, lo que ustedes pueden ver y bueno, podemos ver que aquí tiene imágenes de algunos personajes Transformers, bueno, podemos ver aquí a los Dinobots, por ejemplo, Greenblock, Snar, Slag, Sub entre ellos y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver también a algunos de los personajes de Transformers. Me parece que esto más bien es una carpa de dormir, bueno, no estoy seguro, bueno, y acá podemos ver también este mismo producto, bueno, con las imágenes de los personajes de Transformers ya antes mencionados y bueno, y acá podemos ver a esta cosa, bueno, también abierta, con el cierre abierto. No sé qué será exactamente, una carpa de dormir o un bolso, bueno, bueno, y acá podemos verlo también de cerca, aquí pueden ver a todos los, bueno, están aquí los Dinobots, está, también hay Decepticons también, como por ejemplo, ahí podemos ver a Sunway, por ejemplo. Y bueno, estos parece que son los Insecticons, pero con otros colores, bueno, todo lo que entienden de este producto es bueno, y aquí también podemos verlo es bueno. Y esa, bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.